Escucho una voz detrás de la colina Quieta, quieta Yo quiero vivir la suerte de las aves Emigurar al sur indómito y feroz Ve cómo se mira la estrella del norte Desde un mundo extraño muy lejos De aquí En rota Desde un mundo extraño muy lejos Desde un mundo extraño muy lejos Desde un mundo extraño muy lejos